Y este es un homenaje para quien en vida fuera, Víctor Alberto Gil Malma, más conocido como Picaflor de los Andes Y con tu orquesta, Sol de Villa A gozar se ha dicho Mi dulce amor, ¿dónde estarás? Sí, sí, sí Mi dulce amor, ¿dónde estarás? Necesito de tus besos Mi dulce amor, ¿dónde estarás? Necesito de tus besos Soy un clave el que se muere sin rocío Soy el día que en la tarde desfallece Es ilusión, ¿dónde andarás? Necesito de tu aliento Es ilusión, ¿dónde andarás? Necesito de tu aliento Siento morir por la angustia De no verte Poco a poco se termina Mi existencia Mi existencia Y en el cielo Para Fabio Cuba Vera Sin tus besos, sin tu aliento Alma mía Alma mía Mi vida es un tormento Sin destino Sin tus besos, sin tu aliento Alma mía Mi vida es un tormento Sin destino Sin destino Y cómo se divierte la familia Cuba Familia Espíritu Familia Alvaro Y ya nos vamos al Cerrito de la Libertad A ingenio comer la rica crucha Y a pasear en la laguna de Paca Para la familia Barahona Familia Eucaruri Aunque muy triste me separo de tu corazón mañoso En lo más profundo de mi alma siempre te amaré mi vida Aunque con pena me separo de tu corazón mañoso Comprendo que existe el recuerdo de nuestro inmenso cariño Todo se quedó innata después de amarnos con pasión Todo se quedó innata después de amarnos con pasión Pero por tu amor voluble todo se acabó mi vida Pero por tu amor voluble todo se acabó mi vida Y toda la familia Chucky Yankee Miranda Familia Aston Familia Aure Y familia Piñas Ya no hay remedio vida mía Para querernos nuevamente Solo nos queda un camino Mi amor busquemos nuestra dicha Ya no hay remedio vida mía Ya no hay remedio vida mía Ya no hay remedio vida mía Para querernos nuevamente Solo nos queda un camino Mi amor busquemos nuestra dicha Como goza de Europa En tu rico guancayo Perú Yo soy guancayno por algo Conózcame bien amigo mío Conózcame hijo de quien soy De un guancayno guapo guapo Con mi sombrero a la pedrada Mi poncho al hombro estilo propio Oiga buen mozo traiga cerveza Salvo y contento amigo mío Y para la familia Vega Sosa Allá en Guancaní Y familia Estomelo En el Cusco Perú No me tengas tanto miedo Si eres mi amigo tomaremos Mi corazón sabe sentir Cuando se portan como amigos No me tengas tanto miedo Si eres mi amigo tomaremos Mi corazón sabe sentir Cuando se portan como amigos Y mi linda gente de Jauja Chupaca Mito Matauro San Luis Concepción Guancaní Matahuasi Y toda mi linda gente De la margen izquierda y margen derecha Para ti señor de la ascensión Como cosas mamita Mauro Taxa Somos Sol de Villa para ti Com leaked可 Tbilda Si Con